En particular de la educación terciaria, recordemos que el gobierno habilitó el regreso de las clases presenciales en una etapa que va a terminar el próximo lunes. La intención es volver a las aulas en los centros educativos de todo el país. Se comenzó en primaria, educación inicial primaria, ahora también secundaria y UTU. Y con el retorno en la mira, la Universidad de la República presentó un cronograma donde se define cómo se va a instrumentar la vuelta en los departamentos donde tiene sedes, en qué consisten estos protocolos, cómo esperan que sea el regreso a la presencialidad en la educación terciaria en nuestro país, uno de los sectores educativos más afectados desde el inicio de la pandemia, sin lugar a dudas, sobre todo en el tema de la presencialidad. Y vamos también a hablar del tema del presupuesto para la educación universitaria. De todo esto vamos a conversar en los próximos minutos con el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido Arim. Buenos días. ¿Cómo le va? Un gusto estar con ustedes. Bienvenido. Bueno, gracias por acompañarnos, un placer de haberlo con nosotros. Quiero comenzar preguntándole por esto que mencionaba en la introducción, rector. Se aprobó por parte de la universidad este protocolo para la vuelta a la presencialidad, la vuelta a las aulas y se distinguen las fases según la situación epidemiológica en cada departamento, ¿verdad? ¿En base a qué factores se establecen estos criterios, cómo se va a instrumentar para informar un poco a la población y en particular a los estudiantes? A ver, tres comentarios al respecto. En primer lugar, nosotros el 15 de abril aprobamos el protocolo que ustedes están mencionando con la idea de tener algún mecanismo relativamente automático para ir habilitando espacios de presencialidad en la Universidad de la República. El tema es tener en cuenta el nivel de riesgo sanitario medido otra vez del famoso índice Harvard que todos estamos familiarizados a este momento y su estabilidad. No importa el dato de un día, sino la evolución del último tiempo. Para eso nos nutrimos de información que proveen los cuadros docentes de la Universidad de la República sobre cuál es la proyección para la semana entrante del índice Harvard para cada uno de los departamentos, dónde la Universidad de la República tiene sedes importantes. Y a partir de eso, lo que hacemos es habilitar un conjunto de actividades presenciales. Su instrumentación depende de los servicios, de las facultades. Y acá el segundo comentario es, venimos de un periodo muy prolongado de ausencia de presencialidad. Desde el 13 de marzo del año pasado, con una no presencialidad o un funcionamiento virtual muy importante en el primer semestre, que luego fue flexibilizándose en el segundo semestre del 2020, pero este primer semestre del año 2021 fue particularmente severo en este tema. Los estudiantes toman decisiones. Nosotros no podemos, bajo ningún concepto, decirle de un miércoles a un lunes, bueno, volver a clases cuando en realidad la mitad, por ejemplo, de los estudiantes que desarrollan su formación en Montevideo, provienen del interior. O sea, muchos de ellos no alquilaron un alojamiento a Montevideo. Inclusive en el interior, donde tenemos sedes en Salto, en Maldonado, Paysandú, Rivera, Tacorimbo, Rocha, los estudiantes se movilizan hacia esos lugares para estudiar, para que tengan una idea de magnitud. Casi la mitad de los estudiantes que hoy se forman en Tacorimbo no son de Tacorimbo tampoco. Entonces, tenemos que darle una ventana de tiempo razonable para que puedan adaptarse. Por lo tanto, no es que vamos a estar anunciando lo que va a suceder siempre la semana siguiente, sino que en cada caso hay que tomar los recaudos como para avanzarse a la presencialidad dando los espacios y los tiempos suficientes para la adaptabilidad. En algunos casos puede haber hasta un funcionamiento híbrido, donde algunos componentes permanezcan en la virtualidad y otros componentes permanezcan en el funcionamiento más presencial. Ya hemos recuperado algunos espacios que son críticos de presencialidad. La Facultad de Odontología, por ejemplo, ha comenzado con... Tiene un atraso del calendario en términos de formación clínica relativamente importante. Ya ha comenzado a recuperar ese atraso que tiene. Producto que también, como se imaginarán, la enseñanza clínica en odontología es particularmente riesgosa en contexto de epidemia. Nosotros el año pasado hicimos una inversión muy importante de equipamiento para odontología para permitir la presencialidad, del orden casi de 100.000 dólares. Equipamiento de desinfección y extracción de partículas virales para poder hacerlo. Pero este primer semestre no permitió ni siquiera con ese protocolo usar esa medida. En el hospital de clínica ya están comenzando también las prácticas clínicas. Es probable que comiencen a volver, según los criterios de las facultades, los componentes más de laboratorio, más de estudio, los componentes más vinculados a pequeños talleres en funcionamiento, en función también del riesgo sanitario. Hoy básicamente está quedando mal donado en el día de hoy, como una situación un poco todavía con riesgo sanitario alto. Es probable que eso también evolucione hacia una situación mejor en los próximos días. Bueno, con este nivel, con el cuidado de la progresividad, de cuidar no a la comunidad universitaria, sino que la universidad no se transforma en un brote del COVID. Eso es lo que hemos estado haciendo desde el 13 de marzo y además es algo que sucede a escala planetaria. O sea, las universidades son siempre entidades que tienden a abrir luego en la pandemia que otras entidades educativas. Porque concentran población de todo el territorio. Concentran población que se mueve en el territorio. Entonces, son particularmente riesgosos en ese plan. Hay otro componente que estamos calibrando, pero hay que mirar con cautela. Es que, si bien la evolución de la vacunación en Uruguay es muy buena, es un logro del país de primer nivel en contexto internacional, hay que tener en cuenta que la población entre 20 y 24 años, donde se concentra la mayor parte de los estudiantes universitarios, son todavía el grupo etario con menor nivel de vacunación relativa. No porque no se quieran vacunar. Cuando se abrió la puerta para la vacunación, rápidamente hicieron cuela para vacunarse, sino que comenzaron luego. De hecho, la información que tenemos en este momento, que me han pasado desde ámbitos centrales del gobierno, es que tenemos cerca de un 20% de esa población totalmente vacunada. Dos dosis más 14 días, pero bastante lejos de más de 50 que tenemos en la población general. Pero la buena noticia es que ya con dos dosis hay un porcentaje muy importante. Hay que esperar dos semanas más como para que estén plenamente vacunados. O sea, que en realidad... ¿De cuánto estamos hablando? ¿Eh? ¿De cuánto es ese porcentaje? Ya estamos en torno al 50%. O sea, que ahí ya en dos semanas más estaríamos en la mitad de... Exactamente. ...de esa mancataria vacunada. Con eso, si bien no es una variedad en particular que tenemos, digamos, dentro de nuestra análisis, el riesgo, sí hay que tener en cuenta como para tener algunos cuidados al respecto. Claro, obviamente. Porque es una población donde no existe nada parecido todavía a la inmunidad de rebaño, como le llamamos habitualmente. Y en cuanto al tema de los protocolos, por ejemplo, usted mencionaba el tema de que, claro, las universidades en el mundo han abierto, digamos, diferenciada el resto de la educación por esto que usted menciona, de la movilidad. Pero también tiene que ver con la cantidad de estudiantes, ¿no? Sobre todo en la Universidad de la República. ¿Eso cómo se va a manejar en cuanto a los protocolos? A ver, por eso. Los protocolos van a ir habilitando cierto tipo de actividades y no otras. Claro. O sea, no es razonable tener clases, a mí me toca dar clases, me toca este semestre dar clases en primer año de Facultades Económicas, dar clases a 300 estudiantes simultáneamente no es razonable en este momento. Ojalá podamos terminar el semestre en situaciones donde esto esté fuera de cuestión. Pero lo cierto es que hoy no vamos a empezar por ahí. Y vamos a ir, en función de la evolución del índice Harvard, bueno, con un riego en naranja, lo que estamos diciendo básicamente es que las oficinas universitarias tengan un funcionario normal, con protocolos adecuados, los estudiantes pueden concurrir con ciertos protocolos también a los locales universitarios. Debemos asegurarnos que aquellas áreas más afectadas por la no presencialidad, laboratorios, enseñanza clínica, interacción con los sistemas biológicos, agronomía veterinaria, por ejemplo, vuelvan, en la medida que lo puedan planificar con razonabilidad, hacia esa presencialidad. En ese camino estamos, y vamos a ir avanzando, el martes que viene el Consejo de Oración Central va a volver a discutir el tema. Como dijo el profesor Radin, en el homenaje que se hizo el gache en otro momento, a los seres humanos nos cuesta mucho pensar en fenómenos exponenciales. Y en realidad la evolución de la epidemia fue muy veloz entre marzo y abril y también está cayendo, por suerte, a tasas muy importantes. Tenemos que adaptarnos a ese funcionamiento sin generar situaciones de riesgo. Lo vuelvo a decir, no es un riesgo para los universitarios que suele ser población joven, es un riesgo de convertirse en un foco de desarrollo de la enfermedad hacia el resto del país. Bueno, por ejemplo, en cuanto al tema de los estudiantes que están volviendo ya y el tema de la vacunación en clínicas, por ejemplo, el director Álvaro Villar hablaba de que se les va a exigir a los estudiantes en práctica que estén vacunados, por ejemplo, justamente para no poner en riesgo a los pacientes. ¿Qué opina de eso usted? Bueno, hay dos situaciones distintas. En el caso de hospital y clínicas yo no tengo ninguna duda que eso hay que hacerlo porque tiene que ver con la atención sanitaria. ¿Qué sucede? Como la vacunación no es obligatoria en Uruguay, nosotros no podemos exigirle al estudiante que esté vacunado porque no es un marco legal donde la exigibilidad está para poder hacer uso del derecho de educación terciaria y superior. Estamos analizando si podemos tener un camino intermedio en el sentido de decir, bueno, aquellos que estén vacunados pueden tener un conjunto de actividades presenciales y aquellos que no pueden, digamos, estar en actividades virtuales. Pero hay una zona gris. ¿Hay una discriminación para los estudiantes? No es que hay discriminación. El tema es el siguiente. Nosotros, en grupos vacunados, uno podría pensar en actividades mucho más masivas y por lo tanto mucho más ricas desde el punto de vista académico. Pero en la medida en que se mezclen población vacunada y no vacunada, eso puede ser un factor de riesgo importante. Vuelvo a decirlo, no es para los estudiantes. Es que se convierte en un factor de riesgo para el país. Esto pasó en particular en Estados Unidos. En la reapertura de las universidades de Estados Unidos, el año pasado, hay estudios académicos que muestran que en realidad los adelantos en los calendarios llevaron generando brotas importantes en las zonas donde había campus universitarios, en lo que era septiembre del año pasado. Ese cuidado lo queremos tener. En la Universidad de la República somos 140.000 estudiantes, 10.000 docentes, 6.000 funcionarios en todo el territorio nacional. Es una institución grande, en un país pequeño. Si no tenemos este cuidado, podemos generar un problema al país. No lo hemos hecho desde el 13 de marzo. No hubo un brote en la Universidad de la República. Brote interno, por supuesto, como muchos universitarios, atravesaron una enfermedad. Pero no fue un factor de brotes en la institución. Y eso queremos cuidarlo porque me parece que es un aporte al país en general. Me quedaba la duda cuál es el margen de autonomía que van a tener los distintos servicios para definir, por ejemplo, esto, un regreso híbrido, pensando en los alumnos del interior. Este año todo, o sea, en realidad, cuando me refiero a todo, es bajo el criterio general de que tenemos que ir retornando a la presencialidad y recuperando espacios de contacto. Esto es clave para la vida universitaria. No hay construcción universitaria sin comunidad universitaria. Y esto sucede de vuelta, es un tema planetario. Pero con ese criterio general, bueno, cómo se van amalgamando las piezas para volver a la presencialidad y qué vuelve primero, lo tienen que definir los servicios. Y priorizando algunos temas. Algunos servicios están, francamente, los que sufren más son los que tienen experiencia laboratoria y clínica. Bueno, están volviendo rápidamente desde ese lugar. En algunos casos, se están tomando exámenes presenciales. Si usted va a la Facultad de Derecho, donde también está el rector de la Universidad de la República en este momento, van a encontrarse que en las abuelas hay exámenes. Y bueno, esos son, con protocolos adecuados, están habilitados. ¿Y entonces los laboratorios, Facultad de Química, de Ciencias, cada una definirá cuándo y cómo vuelven los laboratorios? Eso que plantea Leonardo, exactamente son las dos facultades que están teniendo más apuro. Imagino, porque me toca esa parte. Y lo están haciendo ya y están volviendo a esta presencialidad. ¿Por qué importa el tema también del avance de la vacunación? Porque nos da un poquito más de margen de libertad. Por ejemplo, Facultad de Ciencias. Hay que hacer una salida a campo. Una cosa es mover una camioneta con los protocolos actuales que son muy rígidos, donde prácticamente puede haber un chofer y una o dos personas. y mover una camioneta con 10 estudiantes y un chofer. Para poner un ejemplo que parece banal, pero no lo es. O sea, me sale a campo a un lugar que implica algunos estudios al respecto. Entonces, esas son las cosas que tenemos que ir calibrando porque también nos va dando más grados de libertad. En la medida que las zonas del país evolucionen del naranja al amarillo, también vamos a tener más posibilidades de planificar. Hoy Rivera está en esa situación. Tiene la posibilidad de avanzar hacia cierto estándar de presencialidad sin cometer el error de hacer cosas brutas, ¿verdad? Por lo que estamos diciendo al comienzo. ¿Ustedes han notado una baja en la continuidad de la educación en este último año de esta afectación a la presencialidad en la universidad? Yo le diría, esto quiere ser muy mesurado. Sin duda, como sucede también en todos los niveles de educación y también a nivel mundial, la educación está afectada, está tocada en términos de calidad y profundidad de los procesos de enseñanza por la pandemia. No obstante, la información que tenemos nosotros que hemos relevado durante todo el 2020 es que en términos de aprobación de cursos y de cursados, en promedio, la Universidad de la República no tiene diferencia con el año 2019, 2018, 2020. Ah, bien, o sea que no había... Eso es una muy buena noticia, por eso es que eso es muy mesurado, no es que no estamos para nada teniendo un discurso existente al respecto. No, está bien, no hay una deserción así, no todo. No hay mayor deserción, mantuvimos a la comunidad universitaria cohesionada que era nuestro objetivo desde el 13 de marzo del año pasado. Es producto también de esfuerzos enormes que hicimos desde financieros a humanos, de compra de laptops para los gurises que no tenían posibilidad de acceder a un dispositivo razonable. Estamos cerrando ayer, aprobamos un convenio con Antel, un poco tarde a nuestro gusto, pero un convenio con Antel que nos permite comprar conectividad para algunos estudiantes. Hemos también, este año en particular, adquirido el uso de licencia de 100.000 salas virtuales, en este caso con la empresa Zoom que hizo la mejor oferta, una para cada estudiante, para que puedan juntarse entre estudiantes, así sea virtualmente, que es un tema básico para nosotros, más las salas, los 10.000 salas para el docente. Ese esfuerzo rinde sus frutos en términos de esto, no tenemos mayor abandono. Estamos preocupados porque hay una generación, en particular 2020, que prácticamente puede estar en la mitad de su carrera universitaria y no ha tenido contacto en la presidencia. y eso es parte, todos los que pasamos por la vida universitaria sabemos que parte del componente formativo tiene que ver con el intercambio entre pares, entre estudiantes, con los docentes, compartir un ámbito donde se genera conocimiento, la vida universitaria, exactamente, la vida universitaria. Y eso a nosotros nos preocupa en este momento porque por eso queremos volver cuanto antes cuidándonos y de forma progresiva. Arim, estamos en momentos de rendición de cuentas y la universidad siempre tiene una pelea ahí en este año puntualmente mayor, me imagino, porque ha sido un año de mucha restricción económica. ¿Hay peligro de, o se ve desde ya algún peligro de pérdida de becas o pérdida de algunas cuestiones que se están necesitando como más docentes o más auxiliares de servicio, en general? A ver, yo le diría, en esto hay cuatro comentarios importantes. Primero, la Universidad República hace una solicitud de rendición de cuentas que es bastante distinta a la que suele hacer en años habituales, en años normales. Lo que suele hacer la Universidad República es solicitar a aquellos que están en condiciones de hacer porque tiene las bases para hacerlo y no tiene financiamiento para hacer. Nosotros tuvimos en el 2020 lo que se aprobó en términos de presupuesto quinquenal corresponde, para todo el quinquenio corresponde a lo que habíamos pedido solamente para el 2021. Por un ejemplo claro. Y tenemos una reducción en términos presupuestos reales del orden 5 o 6% en el 2021. Ahora, seamos claros, el Uruguay está atravesando una situación crítica, sanitaria, social, económica. La Universidad no puede hacer la abstracción de esta realidad y tomamos la decisión por unanimidad de sus colectivos de hacer un pedido presupuestal que, por un lado, aplace la realización de algunas cosas que queríamos hacer. Por ejemplo, levantar los cupos de algunas carreras o concretar otras que tenemos aprobadas, académicamente aprobadas, pero no están instrumentadas por falta de financiamiento. Esto es decir, salvo el componente del interior que recibió un financiamiento el año pasado, separando lo que es el desarrollo del interior. ¿Qué va a solicitar la Universidad? Segundo comentario. Entonces, bajo este concepto, no vamos a solicitar entre comillas lo que no nos dieron y creemos que estamos en condición de hacer. Queremos priorizar dos áreas críticas que tienen todas que ver con el COVID. Por un lado, potenciar la capacidad de la Universidad de la República de aportarla al país durante este proceso entre comillas de salida de la pandemia. Como lo he hecho desde el 13 de marzo con distintos desarrollos tecnológicos de test diagnóstico que empezaron antes del 13 de marzo hasta la propia integración del GACH que ahora acabamos de manejar entre todos hasta seminarios durante todo el año para intentar difundir cosas como la vacunación. Bueno, la universidad está en condición de hacer algún aporte particular en esta salida al país de la crisis sanitaria. En particular, hospitales clínicas. Nosotros ahí hemos tenido también algún diálogo con ASA al respecto. El hospital de clínicas está planteando el desarrollo de tres programas en términos relativos baratos pero importantes para el país asociados al COVID. A la salida entre comillas del COVID. Primer programa, Uruguay tiene un atraso relativo en el diagnóstico oncológico. Importante. No es responsabilidad de los prestadores de salud. Hubo restricciones en funcionamiento del sistema sanitario que no permitieron la técnica de diagnóstico. Bueno, la Universidad República tras el hospital de clínicas está proponiendo tener un programa de diagnóstico de tratamiento rápido del cáncer de mama donde tenemos un atraso relativo importante y es importante que nos pongamos al día si no queremos que se transforme en un problema sanitario importante para el asociado uruguayo. Segundo programa, ustedes saben el fenómeno de lo que se llama el long COVID, los efectos de largo plazo del COVID. Un segmento de la población que atravesó el COVID tiene efectos sanitarios relevantes. O sea, efectos en términos de que continúa con sintomatologías importantes por un periodo prolongado fundamentalmente respiratorio. El hospital de clínicas está planteando tener especialmente un centro especializado en tratamiento del long COVID. Tercer programa, accidentes cerebrovasculares. Los accidentes cerebrovasculares durante el 2020 y 2021 que obviamente en su etapa aguda fueron atendidos, tienen también secuelas importantes en la sobrevivencia. Esas secuelas no han sido tratadas en forma adecuada, digamos, como lo hacíamos habitualmente en Uruguay. Como antes. Exactamente. Lo que está planteando el hospital es tener un dispositivo para esto. Estamos pidiendo recursos para estas tres cosas. No eran programas previstos, son programas que tienen que ver con qué podemos hacer por el país hoy desde el hospital de clínicas. No es menor esa observación y esa vinculación de esas prioridades vinculadas a la situación del COVID porque, por lo pronto, lo planteaba así el director del hospital de clínicas, Álvaro Villar, cuando la discusión en el CDC a propósito de la rendición de cuentas, se podría extraer ese dinero, esos recursos de la caja del fondo COVID, de los recursos y no del fondo estructural y entonces no se violentaría la disposición o las definiciones de austeridad que quiere manejar el gobierno en esta rendición de cuentas, ¿no? Quien finalmente define cómo se financia ese poder ejecutivo y en todo caso el poder legislativo, nuestra responsabilidad es poner arriba de la mesa algunas potencialidades que podemos hacer. Son programas ad hoc, no los tenemos previstos en el año 2020, pero creemos que estamos en condiciones de poder aportar eso al país y el hospital de clínicas tiene cierto nivel de versatilidad para poder hacerlo que otras entidades de salud no la tienen. El otro es segundo elemento crítico la evolución de la matrícula. Acá hay una muy buena noticia el Uruguay creció la matrícula universitaria un 12% en el 2021. Cuando lo hablábamos el año pasado con el presidente de Danes pensábamos que íbamos a tener una reducción de la matrícula con Robert Silva nos encontramos con una mayor matrícula. Y ahí se notó una cierta inclinación hacia profesiones que tienen que ver con la ciencia también. Y muy claramente o sea tenemos un cambio en la composición en particular la facultad de ciencias que venía con una inscripción estable o cayendo aumentó un 50% la inscripción de la facultad de ciencias prácticamente. Eso es una buena noticia que vuelve para ahí. Después hay otra discusión que tenemos que hacer es que cuál es el grado cómo diversificamos los ámbitos de inserción institucional de los profesionales que egresan de la ciencia. Es otra discusión país. Es otro tema, claro. Pero sin duda Uruguay necesita más científicos en esta área. También enfermería es otra facultad que ha tenido un choque importante en las inscripciones. Lo cierto que no es no podemos pensar que vamos a inscribir 3.000 estudiantes que no teníamos previsto atenderlos con los mismos recursos docentes que se mezclan con otra realidad. Hoy tenemos una plataforma Zoom pero la plataforma Zoom la contratamos con recursos que hemos ahorrado en otros ámbitos por la no presencialidad. El momento que pasemos en la transición entre que queremos combinar presencialidad y no presencialidad acá tenemos un lío financiero. Porque además los estudiantes siguen estudiando a distancia en una cantidad de pesos. Entonces esto hay que ver también cuál es la mejor transición al respecto. Nosotros estamos pidiendo algunos recursos que tienen que ver con horas docentes para atender a la población solamente para evitar que se deteriore el ratio docentes-estudiantes entre el 2019 y el 2021. Eso para la presencialidad. Eso para la presencialidad y no presencialidad también. A las dos. Porque seamos claros en las plataformas digitales hay un docente del otro lado. En términos de exigencia de obra docente es básicamente lo mismo. Posiblemente los docentes están bastante más agotados que aquellos que por lo menos es la experiencia de muchos de nosotros. No es más fácil dar clases y para los estudiantes tampoco. Pero la idea es mantener el sistema mixto por lo menos por un periodo. Por lo menos por un periodo sin duda después veamos si es sustentable financieramente también. Es innegable el aporte que ha hecho la Universidad de la República a este escenario de pandemia. Ahora, pensando en esto que hablábamos por ejemplo cómo han aumentado los estudiantes hacia la parte de ciencias ciencias básicas ciencias biológicas etc. ¿El aporte no fue desigual de la Universidad de la República? Pienso en discusiones por ejemplo de si debió o no haberse instaurado junto con el GACH una especie de GACH económico por ejemplo o también un abanico de ciencias sociales que de repente pudieron también haber estado más presentes o hacer otro tipo de aporte como por ejemplo lo que hicieron se hicieron desde la Facultad de Ciencias y otras instituciones como el Instituto Pasteur etc. Yo te diría que para mí hay dos componentes uno hay un sesgo que es la epidemia la epidemia es un fenómeno biológico entonces es natural que las ciencias provenientes del área biológica tengan un primer vector de aporte mayor en términos relativos que otras ciencias hubo varias áreas las ingenierías por ejemplo también hicieron aportes bien relevantes porque a veces pensamos solamente en lo que es el asesoramiento por la epidemia pero desde las ingenierías hubo desde diseño de protectores faciales para el personal de la salud hasta reparación de respiradores el momento que el año pasado no sabíamos si teníamos respiradores en Uruguay para los hospitales o sea hay varias áreas en el área social lo que hubo básicamente fue intento de aportar desde seminarios y complejizar la discusión trayendo otras discusiones que se están dando a nivel académico a nivel mundial yo creo que en este momento en particular en este momento estamos atravesando si queremos nutrir una democracia deliberativa razonable buena parte de los insumos que requerimos provienen también de las áreas sociales y humanísticas porque tiene que ver como sociedad emergemos en esta situación tan compleja disruptiva e inesperada que estamos atravesando y bueno me parece que en este momento en particular tenemos que pensar esa es lógica ¿Y qué pasa con el tema de los recursos para la investigación? Por ejemplo Juan Cristina exdecano de la Facultad de Ciencias hablaba del tema de la necesidad de aportar más recursos para la investigación sobre todo en este contexto de pandemia para lo que usted dice la salida del COVID y la época post pandemia que ojalá sea pronto en ese sentido ¿qué es lo que se pide de parte de la UDELAR? Yo te diría que ahí hay Juan que además ahora es prorector de enseñanza de José Recano pero sigue estando en la gestión universitaria para mí hay de vuelta dos apuestas en el presupuesto una Instituto de Vacunas e Instituto de Investigaciones Sociales no para tener un financiamiento completo de estos institutos el año que viene pero sí para comenzar el proceso de diseño son poca plata estamos hablando de 5 millones de pesos por ejemplo para comenzar estos institutos pero si Uruguay no invierte en esto vamos a tener dificultades el mundo está invirtiendo Chile, Brasil o sea países de la región están avanzando en esta dirección tenemos que mantener una plataforma de investigación que no tiene por qué ser exclusivamente universitaria que dialogue con el mundo de nuestras propias capacidades para poder estar atentos a lo que es el desarrollo de nuevos procesos inmunológicos vinculados a la vacunación y en particular el desarrollo la aplicación de estas tecnologías que aparecieron para el COVID como ese famoso tema del ARN mensajero a otros tipos de patologías al respecto y está hablado van a estar esos 5 millones de pesos no se sabe todavía no está está en el pedido presupuestario de la Universidad de la República y vuelvo a decir no es para la universidad estamos pidiendo para que el sistema en Uruguay lo tenga en esto la universidad es sociomayoritario entre comillas no por vocación sino porque la mayor parte de los científicos que trabajan en esta área Arim, la universidad asociada generalmente a la izquierda la pandemia llegó con un gobierno del Partido Nacional se ha hablado mucho de que la pandemia el GAT logró separar un poco diluir ese divorcio entre la universidad y la política o el gobierno usted lo vive así cree que salen más que hubo puntos de encuentro un entendimiento que puede cambiar la relación al futuro mire atravesamos un año y medio complejo yo creo que el vínculo en el mundo pero en Uruguay en particular entre la universidad política ha sido complejo entre otras cosas porque hay una noción de autonomía universitaria que es muy cara al concepto de universidad desde el siglo XIX cuando apareció la universidad como la conocemos hoy en Alemania en 1810 ese concepto de autonomía no le gusta al general a los poderes políticos yo le diría los vínculos que ha tenido la universidad república con el Estado aún bajo el gobierno del Frente Amplio no siempre han sido sencillos y acá también hay cosas que no habíamos resuelto por 10 años que logramos resolver con el actual gobierno en algunas áreas por ejemplo de trabas a la investigación en plataforma manítima para poner un ejemplo donde hemos tenido un conflicto largo y que lo hemos resuelto rápidamente en otras áreas hay elementos que pueden ser más de conflictividad pero yo con esto creo que no hay que buscar linealidades que no existen en estos casos porque lo cierto es que hay espacios de conflicto hay espacios de encuentro y de entendimiento y de diálogo y hay espacios también en donde la universidad tiene el deber como institución la universidad no me refiero a la universidad república la universidad como entidad constitutiva de las sociedades modernas de ser también una voz independiente en contextos tan complicados fíjense lo que está pasando en Brasil hoy con un poder ejecutivo que avanza sobre las ciencias inclusive niega el cambio climático y llegó a negar el propio COVID como enfermedad y que llegó a poner restricciones a la investigación en estas áreas en las universidades entonces saquemos el tema izquierda izquierda y gobierno blanco pongamos el tema universidad política que ahí hay un divorcio que usted dice ha sido siempre en todo el mundo por lo menos digamos tensiones eso se logró usted cree que la pandemia por un lado la política entendió más el rol que tiene que tener la universidad y la universidad entendió más que tiene que estar atada a los problemas concretos del momento tu pregunta yo la transformaría en una esperanza ojalá sea así está claro que durante este año y medio el vínculo entre ciencia y digamos y políticas públicas ha mejorado ha tenido sus tensiones todos recordemos que hubo recomendaciones por ejemplo en el GACH que finalmente por ejecutivo no implementó en algún momento del tiempo y eso generó tensiones también con el cuerpo científico pero claramente hay un reconocimiento de la necesidad que las políticas públicas se informen más de la diversidad proviene de la ciencia en la ciencia no hay una respuesta unívoca en las cuestiones pero sí que que haya un reconocimiento de ese rol ojalá durante este año pasado claramente ese vínculo estuvo mucho más aceptado que en otros momentos y el reconocimiento que era importante tener estos insumos también voy a decir en Uruguay y también en escala más general esperemos que eso se mantenga en el tiempo de tal manera de entre otras cosas reconocer como sociedad que es relevante que nuestros jóvenes se dediquen a la investigación creen a nivel científico y cultural y le demos espacios que no tienen que ser solamente universitarios para desarrollar su vocación en Uruguay en esto falta mucho para hacer todo ya tenemos que cerrar pero a propósito de eso que usted menciona le quería preguntar qué opinión le merece lo que fue el cierre que se le dio al GACH al aporte del GACH como grupo asesor para el gobierno usted lo mencionaba hubo muchas recomendaciones que no se tomaron en cuenta por parte del Poder Ejecutivo fue muy cuestionado el gobierno en su momento en el peor momento de la pandemia y también cuando se cerró este ciclo la semana pasada en el acto de homenaje al propio Radio decía nos hemos dado cuenta en Uruguay de que tenemos que ejercer el derecho a la ciencia que es un derecho humano que no estábamos ejerciendo en el país en primer lugar tanto en el discurso de Rafael como de Cohen hubo un reconocimiento explícito al trabajo de los universitarios en estas áreas yo creo que el reconocimiento del GACH es un reconocimiento pertinente podemos discutir si la fecha era adecuada o no me parece que al final cuando pasan en dos o tres años eso es relativamente menor en perspectiva lo que importa en este momento es que hay un reconocimiento explícito del poder ejecutivo del aporte de un grupo de científicos que no fueron los únicos que hicieron mucho por Uruguay en este momento hubo otras áreas de comunidades completas que se pusieron a disposición de la sociedad esperemos que ese es el valor que preservemos la noción de que el derecho al conocimiento a la ciencia a la cultura es un derecho humano fundamental y que el Estado tiene que proteger el acceso a ese derecho para todos los ciudadanos y la noción de que el vínculo entre entidades e instituciones que tienen que ser autónomas es un vínculo que también puede ser sano y fructífero desde el punto de vista de sustentar una vida democrática y un desarrollo inclusivo para el futuro del país bien Rodrigo Arim rector de la Universidad de la República un placer tenerlo con nosotros muchas gracias por acompañarnos muchas gracias por la invitación bueno mucha suerte estamos en contacto vamos a hacer la primera